Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, como sabemos, para la próxima edición del Rally Dakar, Peugeot abandonará el Rally Dakar después de la edición 2018 y bueno, y ha anunciado la marca francesa el pasado 31 de octubre que la próxima edición de esta mítica carrera, de la carrera más dura del mundo será la última en la que participe la marca francesa de León y bueno, no sé qué otro proyecto tendrá Peugeot para fuera del Dakar pero bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao